Hola, buen día, buenos días, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, well, well, tal como os dije, que después de San Jordi empezaríamos, hoy empezaremos a viajar, a contar historias, pero a través de las personas que habéis estado en Sri Lanka, con nosotros, de nuestra mano, y a través de los vídeos que habéis enviado. Bueno, muchísimas gracias a todos, os animo a los que no lo hayáis hecho, que si queréis, pues tenéis esta ventana abierta, que no os dé vergüenza, que total, es hablar con una, es mirar al móvil e imaginar que estáis los demás ahí mirando, ya está, es como hablar con amigos, con familia, no sé, no cuesta, pero que es igual, si no queréis hacerlo tampoco pasa nada, pero escucharlo, compartirlo si queréis, y bueno, que mejor manera que visitar también y contar historias a través de otros ojos y de otras visiones y de otras personas que no son yo. Entonces, bueno, empezaremos, lo que vamos a hacer, os explico un poquito, serán a través de vídeos que habéis enviado, algunos sencillamente pues como yo, hablando con la cámara y explicando, otros pues muy currados con fotos y tal, los iré poniendo e iré comentando también cosas al principio y al final de los mismos, para, bueno, como introducción y como conclusión. El de hoy va a ser un vídeo, dos vídeos de hecho, enviados por Ana y Enric, una pareja que viajaron a Sri Lanka en agosto del 2018, ellos fueron solo con un chofer, con Alaka, y, pero bueno, os tengo que decir, antes de empezar, porque lo diré siempre, o lo diría siempre me repetiría, todos nuestros conductores, todos, no los voy a nombrar, quizá cuando, bueno, cuando hable de una persona o de otra mencionaré el nombre del conductor y de, muchas veces es un grupo grande del ayudante, porque ellos, bueno, son más que conductores, son guías, son la puerta de entrada a Sri Lanka, ese contacto, ese contacto que vais a tener directo con, con quien mejor que de la mano de uno de ellos, ¿vale? Aparte de ser unos grandes profesionales, son personas muy, muy, muy honestas, son muy buenas personas, tenemos un grupo, somos un grupo, somos un equipo, o sea, yo siempre digo que Mayalia no solo son Shanta, Cris y yo, Mayalia son, es que si empiezo a dar nombres me dejaré alguno, en este caso hablo de Nalaka, pero puedo hablar de Harsha, puedo hablar de Daminda, puedo hablar de Calum, puedo hablar de Gayan, puedo hablar de Nuán, puedo hablar de, es que son muchos, ¿eh? Y puedo hablar de los guías de cada uno de los sitios, puedo hablar de Diancal que ya no está y Único, puedo hablar de Ranga en Anuradapura, puedo hablar de Indunil en Polonarúa, o no sé, o puedo hablar de Saman en Sigiría, de Fracash en el Jardín de las Especias, de Chaturanga y de Capila en el Parque Nacional de Minería, o de Bandara en el Parque Nacional de Udabalabe, son muchos, 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 y son camareros, y son recepcionistas de los hoteles, es que son muchísimas personas que, sin las que realmente todo lo que hacemos no, es que no saldría ni la mitad de bien, ni tendrías el mismo recuerdo, porque Sri Lanka son ellos, son ellos también, entonces, ellos son nuestro equipo, la verdad. Y que no los puedo mencionar a todos porque son muchos, pero poco a poco irán saliendo, no os preocupéis que poco a poco irán saliendo, ¿vale? Y es, bueno, pues empezamos, aquí tenéis lo que Enriqueana os quieren decir. A ver, también os tengo que decir, cuando yo comuniqué lo de los vídeos, no dije a todo el mundo que hablaran en castellano, sino que sencillamente lo que tenían que hacer, explicar lo que ellos quisieran, hacer lo que ellos quisieran, yo sé libertad total, y libertad total es hablar con la lengua que ellos quisieran, en este caso es el catalán, porque es su lengua materna y es como ellos expresan mejor, y bueno, como yo creo que los que no lo habláis, si habéis viajado en grupo con muchos catalanes, ya lo habéis aprendido, como dice Lisa, ella tiene ya el nivel C pasado, entonces, bueno, y Miguel Ángel ya lo habla, y yo que sé, muchos, y los que no lo entendáis mucho, o también veo aquí que me siguen personas solo de habla inglesa, es relanqueses, se vienen 30 años y ya no entienden ni lo que digo en castellano, pero bueno, ven, ven y sienten, entonces yo creo que lo vais a entender, lo vais a entender bien, ¿vale? y cada uno es expresa como quiera. Hola, os hablaré una mica de Sri Lanka, es un viatge que vaig fer amb el meu marit fa dos anys, bueno, va ser un viatge molt complet, un país que té moltíssimes possibilitats, perquè té molts diferents paisatges, té platges molt maques, parcs naturals, també té els camps de te, que són preciosos, també té un parc que es diu les Nenures and Horton, per a la gent que li agrada caminar, és superxulo perquè està a 2.000 metres i també té un paisatge com molt diferent, safaris d'animals, bueno, és un país molt, molt, molt xulo, la veritat és que és un viatge que el tenim, bueno, i penso moltíssimes vegades perquè em va agradar moltíssim. També és un país bastant segur, nosaltres vam anar amb un guia, i bueno, ens va tractar superbé, la veritat és que, bueno, és un viatge super, super recomanable. I el que té també Sri Lanka és que encara no està molt explotat, així és com, per exemple, jo què sé, alguns llocs del sud-est asiàtic, com Tailàndia, que estan ja molt explotats, doncs Sri Lanka encara té aquell sabor que el turista el cuida molt, i la veritat és que, bueno, m'encantar. També una de les coses que em va agradar molt va ser veure les tortugues com feien els ous a la platja. Això va ser una cosa molt espectacular que a mi em va agradar molt, perquè jo crec que es pot veure en pocs llocs del món. Bueno, no sé, us podria explicar moltíssimes coses, però, bueno, no sé si puc disposar de tant temps. Doncs, bueno, us recomano aquest viatge, jo el vaig fer amb la meva parella, però es pot fer en família, es pot fer en motxilles, es pot fer de moltíssimes maneres, i endavant, ara estem confinats, però viatjar, quan ho puguem tornar a fer, quan ens deixin lliures i els avions tornin a funcionar, ho hem de fer. Endavant i bon confinament. Hola, doncs mira, us vull explicar el nostre viatge a Sri Lanka. El vam fer amb l'Ana, la meva dona, i crec que és un viatge molt, molt, molt interessant, perquè és tremendament variat i en un espai molt petitó. És a dir, es pot veure des de ruïnes superinteressants, de temples brutals, molt, molt, molt xulos. Es pot veure animals, sobretot elefants, que també n'hi ha, moltíssims. Es pot veure paisatge, de la rainforest i alguna altra cosa tan veient molt, molt, molt interessant. Es pot anar a la platja, i després també les persones i el menjar són molt diverses. Per tant, és un viatge que en un espai molt petit, que et permet doncs moure't fàcilment amb un conductor, o si vols amb la motxilla i els autobusos, que són una mica dèstis, però bueno. Doncs et permet, amb aquest espai petit, com us deia, doncs gaudir de paisatge, gaudir de monuments, gaudir de les persones, i també del menjar, que és molt bo, molt bo. Sobretot si no els agrada menjar gaire carn, doncs tots els curris, els vegetals, les verdures són bestials. És un viatge molt recomanable, ens ho vam passar molt bé, i vam tindre uns conductors i uns guis fantàstics. Bé, ja habéis oído a Ana i a Enric. Solo comentaros que lo que dicen ellos, ellos hablan de que es un país fácil, es un país seguro, Sri Lanka es un país muy, muy seguro, es un país muy... No es complicado. Es complicado solo quizá a nivel de lengua, porque se habla singalés, básicamente en las zonas que viajamos también se habla tamir, no tanto inglés, las personas muy mayores hablan inglés, por la época de los ingleses, este día no se habla mucho inglés. Entonces, uno puede viajar con su mochila, en autobuses y tal, pero necesitas mucho tiempo para poder saborear el país y poder conocerlo. Y como os digo, a ver, no es por nada, pero normalmente si las vacaciones... Con 15 días puedes conocer bien el país, porque es pequeño, es un país, como dice Ana y Enric, es un país reducido, es pequeño y muy variado. Para poder conocerlo bien y lo más destacado, al menos la primera vez, aunque hay gente que ha vuelto varias veces y siempre lo hemos llevado a diferentes sitios, pero para conocerlo, yo creo que si te lleva de la mano, ya no tiene por qué ser un guía, alguno de nosotros puede ser, ya os digo, un conductor que son guías y que son la puerta de entrada. Yo creo que es como... Bueno, he dicho por las propias personas, hay gente que a veces nunca había viajado, lo que se entiende por un viaje organizado, que tampoco no es organizado, es sencillamente marcar unas pautas para poder introducirte bien y conocer bien lo que es Sri Lanka. Entonces, yo creo que con un chofer y un conductor o con un guía es la manera ideal, si no tienes mucho, mucho tiempo y algunos días que perder, porque con 15 días, perderte dos días buscando alojamientos o buscando aquí y allí, perdiéndote, bueno, son muchos días perdidos. Si tienes dos meses, bueno, entonces ya es otra historia. Pero que bueno, siempre va bien, ¿eh? Tener a alguien que te acompañe y que te introduzca y que te haga sentir y creer lo que decíamos, ¿no? Ese país transmitiéndote ese sentimiento nuestro, y cuando digo nuestro es de todo el equipo del que os he hablado, ¿eh? Es, yo creo que lo transmites a través de estas personas que van a estar contigo y que van a convertirse en tus amigos o tus, ¿no? Durante esos días, ¿vale? Bueno, y aparte de esto, solo deciros una cosa, porque lo menciona Ana y es importante. Mira, ella menciona Horton Plain, y os quería enseñar un mapa de Sri Lanka, porque ya aprovechando que estamos aquí sin querer entretenerme mucho, mira, he colgado en la pared el mapa de Sri Lanka, ¿vale? Lo tenéis aquí, Sri Lanka, es así, ¿vale? Entonces, bueno, el viaje evidentemente es prácticamente por toda la isla, se puede hacer de aquí a aquí, hay unos 500 y pico de kilómetros, de aquí a aquí hay unos 200 y pico, y las carreteras ahora están muchísimo mejor, por lo tanto se puede hacer bastante bien y cómodo, ¿vale? Entonces, cuando ella os hablaba, ¿ves? Os voy acercando, esto es el sitio de Neurelia, donde está el T, ella os hablaba de Horton Plains, Horton Plains está aquí, ¿vale? Aquí tenéis Horton Plains, y es ese parque natural, hay muchos parques naturales, pero es ese parque natural, que es como si fuera, como si estuvieras en, ¿sabéis? Cumbre, cumbre esporrascosas, pues un poquito la sensación es esta, ¿no? Es todo como muy, hay una nimla casi siempre, si vas pronto, normalmente se va pronto por la mañana, y ahí puedes ver unas cascadas de agua súper bonitas, está Welsen, el fin del mundo, que es un acantilado, y ahí hay paraíso, es un paraíso para los botánicos, porque hay como unos líquenes y unas plantas que no existen en otras partes del mundo, hay mariposas increíbles, y hay como una especie como de, como de ciervos, como de ibús, muy extraño para la zona donde está Neurelia, que es la zona del té, o sea, después de ver el té, ves ese parque nacional, que es Horton Plains, que se hace andando, es muy fácil de hacer, y no es, bueno, no es complicado, tiene una dificultad, yo diría que media, ¿vale? Más que nada, os introdujo Horton Plains, porque no sé si aparecerán muchos de los, de los, de las opiniones de las personas, es un lugar que sí que vale la pena, ya Ana le gustó especialmente, le gustó muchísimo, y si normalmente es opcional, porque hay que levantarse muy pronto, ya digo, la dificultad es media, etcétera, ¿vale? También menciona las tortugas, que aparecerán en alguna otra, y los elefantes, que aparecerán en otros relatos, o sea, yo a destacar de estos dos, de lo que os dicen Ana y Enrique, es la así, la variedad, la variedad de Sri Lanka, que ya digo, como dice Enrique, en un espacio reducido, y en relativamente pocos días, puedes conocer lo más destacada, aunque siempre hay otras posibilidades, para ver más cosas, pues ya está, al final, pues nada, que es un país, como ellos dicen, y es cierto, un país todavía muy, muy virgen, para el turismo, y que, y que vale la pena visitar, que ahora no podemos visitar físicamente, pero sí que podemos imaginar, pues, nos volvemos a ver mañana, de la mano de alguien más, un beso enorme, y gracias a Enrique y Ana, por guiarnos, y, un abrazo.